¿Qué tal? Bienvenidos a una lectura, pero el día de hoy es una lectura muy especial. Vamos a hacer una lectura mediante la técnica de la quiromancia. Voy a necesitar que observes, posiblemente sea algo que esté pasando contigo. Aquí está nuestro invitado especial el día de hoy, nuestro amigo Juan, que nos pidió una lectura de manos. Así que vamos a leer su mano a ver qué es lo que nos expresan sus ángeles. Muy bien. Vamos a concentrarnos un poco y vamos a poner mucha atención. ¿Sale? Primero, escucha mi voz. Esto es nuestro canal. Aquí nos está comentando primero que todo que esta no es una mano de trabajo duro. Es una mano de estudio, una mano de autoconocimiento personal. Nos dice que lleva dos vidas pasadas y que últimamente ha estado recibiendo mucha presión con respecto a realizar acciones. Parece ser que tenemos aquí una mano que normalmente atiende cada mandato que recibe. Y dice que su nacimiento tuvo ciertas dificultades, que estuvo un poco complicado porque, si te fijas, hay una línea mucho más larga de lo normal. Eso significa que se pasó en su tiempo de gestación normal y tuvo complicaciones. Si ves los rombos que se encuentran en esta zona, habla de una larga vida. Por ahí tuvo un inconveniente cuando muy joven que podría haberle costado la vida porque marca hacia el inframundo. ¿Sí? Habla hacia el más allá. Tenemos un ángel que lo está cuidando. En este extremo nos está marcando. Hay un ángel que lo cuida y lo protege de cualquier acción negativa. Su vida va a ser próspera y muy larga. Y habla de mucha profundidad. Quiere decir que tiene sentimientos y pensamientos muy fuertes, muy intensos. Posibles amores. ¡Oh, sí! Por respecto a su familia, vive todo el tiempo estresado de su padre. ¿Cómo lo sé? Porque aquí me está diciendo que toda su línea está totalmente comprometida. Y normalmente un hombre discute más con papá que con mamá. Entonces, parece ser que ya en su vida adulta está recibiendo demasiadas órdenes, demasiados mandatos de sus padres que no lo quieren dejar crecer ni lo quieren dejar sereno. Va a haber un momento en que se revelará y tendrá que decir que ya es capaz de hacer su vida. Pero en este momento, siendo un adulto soltero, parece que todavía sigue con esos papás mandones. ¿Qué se puede hacer? Sobre su trabajo habla una línea bastante firme. Quiere decir que su intención de trabajar a niveles más elevados está de manera positiva. ¿A qué me refiero? A que está inspirado a tener una carrera o a tener incluso una maestría en su profesión. Sobre mascotas habla muy próspero que tiene ahorita una mascota en mente solamente. Esa mascota le absorbe todo el tiempo y lo hace pensar que puede, que debe cuidarla. Que no la puede dejar sola. Enseguida, encontramos las líneas de los hijos. Se ve que podría tener incluso hasta dos o incluso tres hijos. Sobre el sexo de los hijos no puedo decidirlo porque ese se decide justo al instante de la fecundación. Pero sé que va a ser papá. Así es, Juan. Vas a ser papá. Enseguida, nos marca una serie de acontecimientos en todo su valle, en todo su valle de vida. ¿A qué me refiero? Que tiene muchos, muchos contratiempos con respecto a su forma de socializar. ¿A qué me refiero con eso? Que al parecer él es selectivo con sus amistades. ¿Verdad, Juan? Juan, me está diciendo que sí. Y de alguna manera sus amigos son muy pocos. No es sociable normal, sino que él selecciona con quién va a platicar y con quién no va a platicar. Amoríos. A tus veintitantos, Juan, pues marca que eres una persona que no tiene muchos sentimientos emocionales hacia el sexo opuesto. Pero no te preocupes. Tarde o temprano aparecerá la persona indicada. Nos está diciendo que hay un prospecto por ahí que le llama la atención, pero no va tan lejos. Todavía está algo muy lejano para él. Sigue enamorado de su mamá, como cualquier joven de veintitantos años. Sigue todavía sintiendo que su mamá es la mujer de sus sueños. Vamos a voltear la mano y la vamos a apretar así. Por favor, joven. Voltee su mano y apriétela. Muy bien, nos encontramos ahora que en su mano, él maneja sus emociones. Aquí se nota que hay agresividad en su personalidad y aquí se nota que hay sentimientos del corazón. Lo que yo estoy mirando en este momento es que hay muchos sentimientos del corazón. Quiere decir que él es menos agresivo, tiene menos tendencia a pelear y más tendencia al amor y paz. Voltee su mano, por favor. Ábrala nuevamente. Gracias. Y por último, su descendencia dice que del otro lado tenemos uno, dos ángeles que han estado con él siguiéndolo cerca. Lo han estado cuidando. De hecho, hay algún accidente ya, si no miento, hay algún accidente ya que lo tuvo al borde de la muerte. Interesante. Habla de que por las noches lo visita un ser extraterrenal. Podría ser un duende o podría ser un espectro maligno. Pero siempre están sus ángeles cuidándolo para que esta línea no llegue a su vida. Y eso lo ayude a no, a no sufrir ningún percance. Aunque a veces amaneces cansado, ¿verdad? Amaneces disgustado, ¿verdad? Es porque lucharon mucho tus ángeles para no llegar. No hacer que llegara ese espectro negativo. Y por último, suelta un poco más la mano. Eso, ahí está bien. Ábrela para acá. Eso. Habla de sumisión. Él aquí marca que sabe escuchar, que sabe atender indicaciones en esta zona. Pero lo más importante, nos dice que él tiene sus propias decisiones y no deja que rebasen esas órdenes hacia su vida personal. Aclaro, a sus veintitantos, aún no está marcado su destino. Y eso es muy positivo. Aún puede cambiar su destino. Cuando se forme la letra completa, su letra escarlata, su letra informativa, su letra de vida, hasta entonces podrá saber su destino. Bueno, esta fue nuestra lectura de mano. Por favor, Juan, retira tu mano. Muchas gracias por participar conmigo, por atender esta reunión y por ayudarme a realizar este trabajo de lectura de mano. Bueno, te agradezco y agradezco a ustedes, amigos, por quedarse hasta este momento. Ya sabes, si no te has suscrito, te invito a suscribirte. Si ya estás suscrito, te invito a que me dejes un comentario. Y si te gustó, podríamos seguir haciendo más lecturas de mano. Y recuerda, dale like y compártelo. No olvides, por aquí va a estar el siguiente video. Te espero en él. Hasta la vista.